¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Señor, te traje un regalito ¿Qué crees que es, hijo? Una onomatopeya ¿No? La paz mundial No, tampoco El canto de las sirenas ¿Qué? ¿Te estaré dando mucha ritalina? En este programa de Masterchef Junior Los pequeños chamaquillos homenajearon a alguien que fuera famoso Justa por allá en el 2016 ¿Cómo es? Muchas cosas ¡Ay, qué precisísima! ¿Alguien se acordó de mí? ¡Uuuh! ¡Ay! Por lo tanto, todo el mundo sabemos que ser monja no es fácil, ¿no? Bueno, me imagino, yo nunca he sido monja Pero la hermana Flor nos revela sus secretos Para mantenerse fresca y animada debajo de esos hábitos Este bendito de Adrián Como va un licor que es italiano Y lo conozco bien yo, el amaretto Entonces, este, dice Hermana, ¿quiere una copita? Yo, ¿cómo no? Pero si les queda Si les queda de esa copita ¿Cómo no? Esa buena es el amaretto Ay, jújala, yo sí la quiero, la neta, güey Ya sabes que a las niñas buenas nos gustan los chicos malos Canta es esa que se sabe, ahora le hablo ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! ¡Eso está! ¡Sonriendo! Mucha gente cree que trabajar con niños renueva la fe en la humanidad Pero mira, no señores, es más difícil de lo que crees No lo hagas así porque la tiras toda Niño, aguanta, 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 aguanta Nos acaban de cambiar el uniforme, cachetón ¿Qué onda? Apunta por otro lado Si algo nos han enseñado las chavillas de Masterchef Es que no hay edad para empezar a hablar mal de otra mujer, muchachos Lo traen sus genes las mujeres Ahora queremos ver los cupcakes de una persona que verdaderamente se esmeró en su presentación Nicole, queremos ver tus cupcakes, por favor Y Nicole ahí toda con su crema batida Ni, 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 ni ¡Ay, sí, soy Nicole! Y todo me sale perfecto hoy Ojalá quiera embarazada antes de los 18 para que se le quite Nicole, ¿cómo estás? Que te vaya muy bien, mi amor, mucha suerte Te quiero, amigui Ay, definitivamente no hay nada más hermoso y tierno que ver a una niña deseándole la muerte a otra niña ¡Ay, qué lindo! ¡Te quiero mucho! Te quiero, Rebe Pero tres metros bajo tierra porque ya no quiero cocinar con alacranes Si hay algo que va en decadencia en Masterchef, muchachos, tenemos que decirlo Son los ingredientes que les dan a los participantes Ahora ya les dieron quesos gusanos Por favor, grillos ¿Qué? Alacranes No, no, ma, por favor, o ma Qué asquerosidad Esta es la primera vez que aparece en Masterchef ¿Una cucaracha? Efectivamente, una cucaracha ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Una cucaracha! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Una cucaracha! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Mátenla! ¡Mátenla cucaracha! ¡Mátenla cucaracha! ¡Por favor! ¡No, no, pa! ¡No, no, tranquilo! ¡Gracias! Perdón, te decía, son alacranes secos Ahora ya me parecen un poquito irresponsables los papás que dejan a los niños con estos salvajes Lo bueno es que los alacranes nos dieron la oportunidad de ver lo culto que son estos pequeños ¿Alacranes? Yo no sabía que los alacranes se comían Solo se comen en China Y eso porque se les está acabando la comida Y justo ese es el problema de educar a los niños en casa Oye, mamá, ¿qué comen en China? En China, mi hija, comen alacranes porque ya casi no tienen comida ¿Y qué comen en Rusia? En Rusia comen puro raspados Puro raspados, ¿ya ves que hay pura nieve? ¡Qué padre! ¿Y en Venezuela? En Venezuela, este, en Venezuela En Venezuela ahorita no, creo que no comen mucho ¡Ah, qué triste! El que se gana a todo el mundo es Juan Carlos ¡Ah, hombre, caray, hombre! Y parece que hasta los insectos se los gana Esto es un gusano que se llama Lulúa Y es rico y delicioso Pues este güey es Gustavo Es mi mejor amigo Me cae re bien, ¿me cuenta que este? ¡Ah, mi che Gustavo, me cae re bien! Y aparte está delicioso, güey ¡Ah, esto se ve chida! ¡Amigo! Yo quiero que ese niño sea mi mejor amigo, ¿no? Se ve que va a pistear desde los 11 años Este chavillo, me cae re bien Ok, la chef Betty Porque su trabajo intentó animar a los chamaquillos Para que no les dé asco cocinar con los gusanos Vean esto Para que veas que no se muere uno Está bien bueno Buenito Buenísimo, ¿eh? Ve, tú también cómete Voy a ir al baño Pero no voy a vomitar Voy a hacer otra cosa La producción Amarillistas y Crueles Como siempre Prepararon una sorpresa para los niños Un mensaje de sus papás Para hacerlos llorar ¡Ay, no! Lo único malo fue Que ninguno de los papás Se aprendió el mensaje Ahí están leyéndolo Por favor, son sus hijos No se pueden aprender ni una hojita Sí, te están disfrutando Tu participación en su rap Me hace sentir tan feliz Estamos muy orgullosos de ti Y de tu raíz de zapoteca Dice Tomarse un dimoxilín cada chora Ah, no, Pete Esa es la receta Medio kilo de cebollas Ah, no, Pete Esa es la que La lista de tu madre Ay, Pete Santa Sabina 1, 2, 3, 80 Ah, no, esa es la clave del wifi Pete ¡Mija! Te quiero Besitos, bye A pesar de ponerse bien emocionales Los chamajos no dejaban de trabajar Eso es ser profesional Eres mi campeón Por tu buena actitud Respeto y emoción Que le das a todas tus gozas ¿Cómo que le falta pulguitos? Esto no se vio al aire Pero hasta la hermana Flor Recibió un mensaje ¿En serio? Estuvo bien bonito Cuidado, te vas a quemar ¿Ya está grabando? ¡Ey! ¡Flor! ¿Cómo estás? ¡Soy yo! ¡Señor! ¡Jesus Christ! ¡El Señor! ¡Tu Padre! ¡Todopoderoso! ¿Sí sabes? ¿Qué onda? Pues acá Te extraño Pronto nos veremos Bueno, no tan pronto No te asustes No te asustes Tranquila Pero pues ahí te veo De repente Ya ves que yo estoy En todas partes A la vez ¿No? Estoy muy orgulloso De ti Te queremos Gracias por la producción De verdad Gracias por este detalle Te queremos Flor Gracias Señor Nos veremos pronto Señor Dame por los rezos Los escucho todos La que no ha cambiado Desde el último programa Es la Chef Betty Hombre Ella sigue dando Unas críticas Que qué bárbara Eh, premio Nobel De literatura Hombre A lo que te tengo que decir Es Que ya lo dijo el Chef ¿Cómo habrá sido La Chef Betty En las exposiciones De la escuela? Nada más me la imagino Yo soy Betty Mi número de lista Es el 24 Y lo que yo voy a exponer Pues es lo mismo Que ya dijeron A mis compañeros Eh, gracias Una cosa si les digo Los niños de MasterChef Siempre están atentos A los consejos De los jueces Puedes licuar Aceite Con tu cilantro ese Y hacer un aceite verde Achis Qué bigote Tan raro Tiene este señor Parece como un amor De una de las caricaturas Los colores que ve El Chef Benito Serán los mismos Que yo veo No, pues ve Tú vas a ver ¿Qué me estará diciendo? ¿Quién sabe? En el reto final Muchachos Hubo alguien Que preparó Un platillo Inspirado en mí ¿Qué? En serio Estos son los comentarios Escuchen Muy bueno Pero muy feo Ochentero Pero sabor rico Ese mismo soy yo Lo más difícil De ser juez De MasterChef Es la parte Es la parte de la deliberación Muchachos No hombre Está súper complicado Miren nada más Lo preocupados Que estaban estos jueces Señores El difícil momento De pasar a deliberar Hay que hacerlo Hay que hacerlo Por favor Pues aquí se supone Allá Hombre Si le sufren los chefs Que bárbaros Estrés total Esto fue Arrestolano Nos vemos la próxima semana A la misma hora En el mismo canal Mientras Yo voy a seguir Disfrutando De mi época favorita La primavera Ay Me siento tan alegre Siempre De mi época